Aleluya hermanos, cuando se enciende el fuego, ¿quién puede parar? Nadie, 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 nadie va a poder parar este fuego de la gloria de Dios Este fuego está metido en los... Cada vez que leemos detenidamente Leer y otra es meditar Y cada vez que yo leo el capítulo 28 del primer libro de Samuel Yo veo reflejado la vida de un hombre Yo estoy hablando del primer rey visible que tuvo Israel Estoy hablando de Saúl Que por mucho tiempo Ellos consideraban a Dios, los israelitas, como a Dios, como su rey Su soberano Pero llegó el momento que ellos dijeron Queremos tener un rey como tienen las otras naciones Un rey visible Un rey sentado en un trono Alguien que nos gobierne En otras palabras, ellos han dicho en su corazón Estamos cansados de ver a un Dios invisible Entonces Dios dice, yo le voy a dar Ustedes me están pidiendo Y le voy a dar Un rey como las demás naciones Entonces el capítulo número 28 Nos va a hablar del fracaso de Saúl Entienda esto El fracaso de Saúl Porque hay gente que se preocupa tanto Y es lindo Y yo cuando miro atrás un poquito Digo, oh, como Dios ha sido fiel Yo no era merecedor de estar aquí Predicándole a ustedes Pero la gracia de Dios El poder de Dios Y la fidelidad de Dios Nos hace de que hoy estemos aquí parados Predicándole la palabra Pero debemos de preocuparnos ¿Cuál será el final de nuestra vida? El primer libro Donde estamos leyendo Él fue elegido 11, 12, 13 Ya vemos a un rey como un caudillo Es más, la vida Al frente Al frente de la batalla Pero Cuando observamos El versículo número 3 Por favor Mantenga su Biblia Abierta Capítulo 28 En el verso número 3 Allí nace todo Lo que va a culminar Con respecto al ministerio De Saúl En el capítulo 3 Dice Y ya Samuel había muerto Y todo Israel Lo había lamentado Y le habían sepultado En Ramá Su ciudad Entonces ¿Cuál es la información Que yo encuentro En el verso 3 De que había muerto Por eso Debemos de aprovechar Mientras nuestro Está vivo Aproveche Mientras su dirigente Está vivo Muere Por eso joven Que estás aquí Valorice a tu padre A tu madre A tu padre Que les cuesta Dar un abrazo A su pastor Que les cuesta Amar a sus dirigentes A sus ancianos Pero después que no están Lloran Se lamentan Se descabellan Todos allí Cuando estamos En la sala Les digo porque A veces Vemos esto Hijo Que nunca van a ver A sus padres Que en el día De la madre Bueno No se va Para otro lado Es que se arregle Pero después Que ya no está O que está Allí en un féretro Llora Y hace tanto Espamento Cuando muere Samuel Este hombre Llamado Saúl Va a mostrar Algunos rasgos Visibles Y no solamente Hay una información Con respecto A la muerte De este gran Hombre de Dios Llamado Samuel Sino que también La Biblia dice Y Saúl Había arrojado De la tierra A los encantadores Y a quien más Y a divinos Mire la segunda Información Del verso Número 3 Muerte de Samuel Muerte de su líder Muerte de su pastor Ya no está Si no obedeciste Samuel Perdón Saúl Cuando estuvo en vida Ahora es imposible Si no te sometiste En obediencia Cuando Entonces ¿Qué hace Saúl? Dice Que él No A los adivinos A los adivinos También comienza Acamparon En Gilboa Y cuando Vio Saúl El campamento De los filisteos Que dice Tuvo Miedo Y se turbó Su corazón En gran Manera ¿Sabe lo que yo veo aquí? A un guerrero Con miedo Que la guerra En los días De Saúl Era común Las guerras En los días De Saúl Era de seguido Terminaba una batalla Un mes más tarde Otra batalla Y así sucesivamente Pero sabe Que yo quiero abrir Un paréntesis Aquí Porque el creciente Que pierde La presencia De Dios Tiene miedo Saúl Perdió La presencia De Dios Entonces Como había perdido La presencia Visible Del hombre De Dios Que estaba con él Pero antes Ya había perdido La presencia Más importante Que está aquí La gloria De Dios Ahora Tiene miedo Porque un creciente Que pierde La presencia De Dios No le sirve Nada Su crevencial De miembro Puede ser evangelista Pastor Liber Pero si perdió La presencia Perdió Todo Tiene la presencia No tiene nada Está muerto Bendigo la gloria De Dios En esta noche Bendigo el nombre De Cristo Pero tenemos Dentro de nosotros No tiene nada Está muerto Pero verá que yo tengo Seminario No sirve para nada El seminario Si no tiene la presencia No sirve De nada Los estudios Teológicos Si no tiene La gloria De Dios Mira que yo Grabé tantos Volúmenes No sirve De nada Si perdiste La presencia Pero mira Que yo estoy En la iglesia Del famoso No sirve De nada Acá queremos Presencia De Dios Alguien tiene Que vale La gloria De Dios Alguien tiene Que levantar Su manito Y decir Señor Lléname Camas Y ramacaya Hay mucha gente Que está sentado aquí Que ya perdió La presencia Hace año Y tiene Biblia Y puede Tener Corbata Y puede Tener Una Quevencial De miembro Y decir Hace 40 años Estoy Vento De una Iglesia Pero perdiste La presencia No tienes Nada No tienes Nada No tienes Nada Aleluya Como puede Ser Que un Rey Como puede Ser Que un Guerrero Como puede Ser Que un Caudillo Como puede Ser Con Hombres Que Comúnmente Aleluya Siempre Estaba En la Guerra Ahora Está Con Miedo No es Tu Presencia Ni Mi Presencia En la Presencia Pequeña Está Aquí Hay Algunos Que No Percibieron Pero No Se Preocupe Usted Que Confían Tanto En sus Habilidades En sus Talentos Pero Si no Tienes Presencia No Tienes Nada Que Confían Tanto En sus Habilidades Espirituales Que Saben Como Orar Que Saben Como Abrir Una Apertura De Culto Como Traer Un Cierre Como Hacer Una Campaña Pero Si Perdió La Presencia De Que Te Sirve El Cartel De Que Nos Sirve 40 Años Dentro De La Iglesia Si Todavía En un Culto Como Este No Has Alabado La Gloria De Dios Creo Que Estás En un Lugar Equivocado Acá No Es Tu Lugar Cito Aquí El Lugar Para Los Que Alaban Al Que Vive Aleluya Alabado Sea Sea Dios Al 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 Tiene Que Dar La Gloria A Dios En Esta noche Si Hay Presencia De Dios Hermano La Presencia De Dios No Sacude La Presencia De Dios No Quebranta La Presencia De Dios Está Aquí Dios Va A Llenar A Los Que Están Conectados Dios Va A Llenar En Esta Noche Miedo Claro Que Se Va A Turbar Su Corazón En Gran Manera Si Ya No Tenía A Su Mentor Espiritual Y Ya No Tenía La Presencia Que Va A Tener Envidia Claro Que Va A Tener Se Va A Gustar Los Ayunos La Oración Ni Menos La Y el que intervino en tu reinado fue Samuel te toca orar te toca pagar el precio y fue a consultar a Jehová y mire que Dios no es tonto mire lo que dice pero Jehová que dice no le respondió y mire el detalle que Dios hablaba por sueño con el individuo urín y tunín se colocaban y allí el tunín era la perfección y el urín era la luz que cuando la luz se encendía era señal de que iba a haber victoria no va a haber señal de nada ni menos se va a levantar un profeta para decir así dice Jehová mire que triste hermano pero hay congregaciones que está pasando esto no hay sueño no hay revelación de Dios ni menos hay profeta estas tres cosas tres formas que Dios hablaba a Israel no había y debemos de preocuparnos cuando no hay respuesta hermano debemos de preocuparnos yo tengo que tirarme si es posible debajo de la cama y decir Señor quiero tu presencia aleluya oh gloria al Señor quiero tu gloria mira que he llamado hora de culto y todavía no derramé una lágrima que está pasando Señor háblame no pero los creyentes de hoy ya están empezando a ver que voy a cenar después de este culto a ver que voy a hacer mañana conéctate con la gloria de Dios necesitamos la presencia el cielo se cerró el urín no dio la luz el profeta no habló no hubo manifestación de Dios a través de un sueño entonces como el urín por eso es que aquí la Biblia especifica dice que Dios no le respondió ni por sueño ni por el urín ni por profeta entonces como la luz no se encendió se fue verso 7 entonces Saúl dijo a sus criados en la versión Dios habla hoy dice que que terrible que Dios no me habló por sueño ni a través pero pastor Dios se equivoca no Dios nunca se equivocó hemos leído el verso número 3 que dice que Saúl mandó a desterrar a quien a los encantadores y a los adivinos pero siempre hay algo escondido por ahí como puede ser si en el versículo 3 el echó a todos los adivinos y a los encantadores pero ahora dice a los siervos busquen a una mujer que tenga espíritu de adivinación quiere decir de que había alguien escondido y quiero ser claro todo desobediente va a atraer a los desobedientes todo soberbio será atraído por otro soberbio porque es difícil que un soberbio y un humilde anden juntos es imposible no, no, no no van a andar entonces ¿por qué pastor usted está diciendo eso? ¿sabe por qué? porque Saúl dijo búsquenme a una mujer que invoca a los muertos y ¿sabe qué? uno de los criados que estaba ahí al lado uno de los guardias dice yo tengo la viración de una el que está en el espíritu entiende todo desobediente va a atraer a desobedientes todo rebelde va a atraer a un rebelde va a tener siempre uno a su lado lo que Saúl plantó a los encantadores es oh gloria estamos allí en en mi cumpleaños en mi cumpleaños ¿ustedes creen que eso no hay aquí? mira viejo que a las ocho van a pasar el siglo a ver a ver cómo no va a ir esta semana ay hermano ay hermano y están sentaditos acá ay mi hija mira que tu hijo tu bebé está empachado ¿sabes qué? colocarle un hilito rojo a la frente y así alaban a Dios ¿qué presencia va a caer hermano? no va a caer nada hay que arrancar a esos adivinos hay que arrancar a eso porque si hay eso en tu vida nunca va a caer la gloria de Dios ¿sabes su jalea? alguien tiene que darle la gloria al que se merece gloria y malabasaya todavía hay algo de Egipto en una oportunidad me pasó en otro lugar hermano ¿qué le pasó? y no es que estoy mal de mi cintura tengo hernia de disco ¿sabes qué? ahora cuando te acostás ponés debajo de tu cama un vaso de agua ay 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 ¿sabes lo que yo le digo? lo que dice mi padre dale un té de oración ah pero estoy empachado cerrá un poquito tu pico porque a veces somos glotones después le culpamos la sangre de Cristo tiene poder no hermano esos son los adivinos el Espíritu Santo aleluya oh a la vela gloria de Dios a la vela gloria de Dios a la vela gloria de Dios hay mucha gente así que están atadas por eso que no practique eso no consulte a eso el hermano Gigi Ávila le va a imponer las manos y usted nunca va a recibir nada pero todo eso arranca desde aquel momento de que él perdió la presencia presencia de Dios busquen a alguien que tenga y todavía dice a una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte y sus criados estamos en el verso 7 le respondieron aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación tenemos la dirección sabemos donde vive tenemos el teléfono tenemos el número tenemos el whatsapp si hay algún amigo que está aquí en esta noche con todo respeto le digo no crea eso es mentira eso es engaño cuando usted esté en apuro doble sus rodillitas tal vez dos tres minutos pero abra su corazón y Dios le va a responder y si estás enfermo él te va a sanar y si estás oprimido él te va a liberar porque no hay otro Dios nuestro Dios es el único él es un Dios que no conoce derrota él es invicto él es poderoso él es soberano pero así está la sociedad hoy la sociedad hoy ellos pagan tanto dinero no le importa cuánto les cobran los brujos los hechiceros para ir a Brasil para ir al chaco para ir a misiones para hacer pacto pero usted le dice venga al culto no tenemos vergüenza es así o no no quieren no quieren terminando verso 8 por favor a la cuenta de 3 a la cuenta de 3 decimos el primer párrafo del verso 8 un dos un dos tres y se disfrazó gente disfrazada más en estos días no aleluya que en este momento están llorando esa masacre que sucedió allí en ese país tan terrible más de 160 jóvenes han perdido la vida se disfrazaron para ir a supuestamente divertirse en Corea del Sur por eso mamá y papá alaba a Dios porque su hijo está aquí y para adorar a este Dios no necesitamos disfraz solo el que entiende va a glorificar para adorar a este Dios no necesitamos ningún tipo de máscara hoy saca la manda ojalá necesitamos y poder de Dios y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros yo quiero ese disfraz yo quiero ese poder alguien más quiere levanta su mano y avanza estaba sentiendo este poder estaba sentiendo este poder ahí 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 se me ya ¡Gracias! 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 No se disfraza, 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 si, el creciente verdadero no tiene doble personalidad Él es genuino, Él la adora acá, Él la adora en su casa, Él la adora en el barrio, Él la adora en la facultad, Él la adora donde va Él es original, no usa disfraz, porque te va y mal, hay jóvenes que aquí están bien vestiditos Pero en la facultad, en el colegio, hasta algunos se colocan una cabenita El Espíritu Santo te dice no No, pero que me van a decir los demás y se colocan 40 anillos en el dedo ¿Saben lo que significa el anillo? Pues algunos que tienen, no saben ni por qué Acá tiene 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dedos, perdón, anillo en el dedo No saben, no porque fulanito usa Ah, si se tira en el pozo, usted va a salir No hay que disfrazarse O somos o no somos Elio es poder Joven, no te avergüen ¡No te avergüenso de guardarte en sentida! Saúl se disfrazó La Biblia no habla No leyeron esa parte Y sabe que el profeo Pero esta mujer se disfrazó y dice yo me voy a meter en Allí en el pelotón total nadie se va a dar cuenta No se va a dar cuenta el vidente, el profeta Que yo soy la mujer del rey Bien adecuada, gloria al Señor Pero tienen los oídos afinados La Biblia avíceme que él oyó El ruido del caminar de la mujer de Jeroboán ¿Sabe hermano evangelista Tony? Lo que significa esta palabra Que dice que él escuchó el ruido De la manera que caminaba la mujer de Jeroboán El profeta escuchó Que eran los pies de ella ¿Sabes que cuando la Biblia habla de los pies Está hablando del testimonio? Él no podía ver Pero tenía los oídos afinados Y dijo esos son los pies De la mujer de Jeroboán Y cuando él ya pisó allí en el lugar sagrado Él le dice ¿Por qué te finges? Mujer de Jeroboán ¿Por qué te da disfrazado? Nadie engaña al Señor Nadie engaña al Espíritu Santo Puede engañarle a papá Puede engañar a tu dirigente Puede engañar al pastor Puede ocultar el estado De tu estado enguasada a los pastores Pero a Dios no lo vas a engañar Alabado sea Dios Ay que se está poniendo lindo esto Aunque hay algunos euticos Que se están por dormir Pero vamos a mandarle gloria Que se tienen que despertar Se tienen que despertar Aleluya Se tienen que despertar Y si no se despiertan Ustedes manden un cobito santo Aleluya 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 Que terrible Total mañana ya me voy Saúl Cuidado Tenemos que ser originales Perversa Que era sacerdotisa de Baal ¿Cómo se llamaba? Bien Usó un disfraz Cambio su apariencia Se arreglo un poquito La cejita Y dijo Lo voy a Seducir al varón de Dios Cuidado Y cuando llegó Jehú Miró hacia arriba Y estaba esa endemoniada ya Fingiendo Y con una mirada seductora Pero el Espíritu de Dios Estaba en la vida de Jehú Por eso es que hay que Empaparse en oración Para no caer Por eso es que el matrimonio Tiene que estar más que nunca Unido en oración Clamando Por la sangre Del Cordero de Dios Porque estos demonios Se quieren filtrar Dentro de las congregaciones Para destruir A los siervos de Dios Pero en esta noche Aleluya El Espíritu de Dios Va a sacar Esa máscara Alabamos Bendito sea Dios Bendito sea Dios Porque algunos Algunos caen en eso Tienes que arreglarte Un poquito Y mirá que está quedando Vieja Y tu marido Puede mirar a otra Va a mirarse Un carnal El que está lleno Del Espíritu Santo De Dios Va a amar a su esposa Yo siempre aconsejo A los jóvenes algo Usted tiene que casarse Ah pero cuando era novio Ay mi amor Que linda Que lindo es el Señor Pero para decir estas cosas Yo no necesito Hablarle lenguas Quiero hablarle Lo que el Espíritu Santo Coloca en mi corazón Que nosotros damos como Padre Va a repercutir en nuestros hijos Y Saúl se disfrazó Hemos dado claros ejemplos De personas que se disfrazaron Recuerdan a Cap A Cap dijo Bueno yo me voy a disfrazar Y me voy a la guerra Y se fue Con otro Con otra ropa Y en pleno combate La Biblia dice Me encanta leer la palabra Porque ella tiene observaciones Y detalles De que un soldado A la deriva Tiró una flecha Sin dirección Pero el Espíritu Santo Voy a terminar con este Que está usando disfraz Dentro de mi pueblo Este hombre Que trajo la inmoralidad Dentro de mi pueblo Voy a usar una flecha Aunque él está vestido De otra manera Pero está desnudo Delante de mi presencia Aleluya Y murió Murió sangrado Una flecha Lo alcanzó No podemos disfrazarnos Tenemos que ser originales A Dios no le agrada La apariencia A Dios no le agrada Dios quiere que seamos reales Que seamos auténticos Hermano Ya termino Por favor Aguánteme Una hora más Vamos al verso 9 Todo es Biblia hermano El que no le gusta la Biblia Va a estar con el celular Verso 9 Y la mujer le dijo He aquí Tú sabes lo que Saúl Le llegó el aviso Te quedan pocas horas Tú eres una divina Dijeron ¿Sabes qué? 24 horas Tú tienes que desaparecer Porque la orden Del rey Saúl Es que Eran los ayudantes de Saúl Como lo he dicho Tenían la vida Elia no sabía Que era Saúl Presta atención Vamos a la palabra Entonces Le dice Yo te ruego Que me adivines Por espíritu de adivinación Que me hagas subir A quien Yo te dijere 9 10 15 Un problema ¿Cómo ha cortado De la tierra Los Evocadores Y a los adivinos ¿Por qué? Pues pones Tropiezo Mi vida Para hacerme Morir Mira que terrible ¿Cómo puede ser Alguien que dice Que Había que exterminar A todos los brujos A los hechiceros Y ahora el mismo El que hizo la ley Va a practicar Esto se repite En los días Que estamos viviendo Yo quiero ser claro Gente que antes Defendía la doctrina Pero hoy dice ¿Para qué? Hoy es defensor Del pecado Gente que antes Decía Yo tengo celo Por la obra De Dios Yo prometí Y tenemos que guardar La santidad Pero ahora Perdió la presencia Dice No ¿Para qué tanta santidad? De igual manera Dios te escucha Cuidado Gente que eran Defensores De la sana doctrina Ahora son Defensores Del pecado Que terrible Dios nos guarde Pastores El mismo Dios de ayer Es el de hoy Y seguirá Haciendo Eternamente No cambies No cambies No cambies Fulano Puedes cambiar Deja Ya perdió la presencia Pero mantenga La santidad Y la doctrina En alto Aleluya Lo que era pecado Ayer Sigue siendo Pecado Hoy Y seguirá siendo Pecado Mañana Alabe la gloria De Dios El que puede Alabe la gloria De el Señor Como puede Por hombres Que años Atrás Decía Esto está Prohibido Pero ahora Está Vaya la palabra La Biblia No se equivoca Lo han de vestir A esos hombres Gloria del Señor Que están La cabeza Que el humilde No Así no se lleva La obra De Dios ¿Qué pasó hermano? Permite esto Y acá no Aleluya Aleluya Cuidado Cuidado Dentro de la obra No debe de haber Privilegios O porque aquel Aquel es un empresario Y si le tocamos Se va a ir Que se vaya Si no está Acuerdo A la palabra A la doctrina De que nos van Hermanos Tener un montón De rebeldes Y cabezones Que van a enfermar El cuerpo De Cristo No Hay que poner Firmeza Para que la gloria Continúe En medio De nosotros Sayama Gloria a Dios 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 Oh hermano Yo siento la autoridad Del Espíritu Hay gente Que está resistiendo Hay gente Que está mirando Este culto Hay gente Que va a escuchar Este culto Y se está resistiendo Oh gloria a Dios No te resista Vuelvete a la palabra Cuidado Cuidado Porque este mismo Espíritu que había En Saúl Hay mucha gente Que está aflojando Y Dios Y Dios no quiere Y Dios no quiere Flojos Dios quiere Gente que Estera ceñida Con la verdad Aunque duela Porque la palabra Siempre nos va a confrontar Yo cada vez que voy Al culto Digo Señor Yo sé que tu palabra Me va a confrontar Ese es el verdadero culto Ese es el verdadero culto Para un público Habla ciertas cosas Para otro público Un kilómetro En tu garage Se está Estaban allí unos hermanos Gloria al Señor Ansioso Porque va a venir El profeta fulano Es un profeta Cabe Dios Amén Un hermoso Saludito chino Y empezó Vamos a orar hermanos Yo no quiero perder tiempo Vamos a orar Vamos a orar Vamos a orar Vamos a orar La gloria de Dios Está aquí La gloria de Dios Está aquí Y empezó a dar unos brincos Y de repente decía Yo veo Un bora Un bora a cero kilómetro El Señor Me está mostrando Y lo hermano Me muestra el Señor Allí hermano Tú que estás allí El Señor Me está mostrando Una high luz Allí Cuatro por cuatro Cero kilómetro Y la gente Está loca Por eso hermano Pero háblele De la palabra Háblele De consagración Háblele De que tiene Que apartarse Háblele De un ayuno A las seis De la mañana No quieren Por eso que la iglesia Estén como estén Pero en esta noche Hay una advertencia Valorice la palabra Valorice la palabra Aleluya Aleluya Cuidado Vamos a adelantarnos Vamos al verso Número diez Por favor Entonces Saúl Le juró Por Jehová Perdón Diciendo Vive Jehová Que ningún mal Te vendrá Por esto Que terrible hermano Vive Jehová Un hombre que ya cayó No juegue con Dios Un hombre que ya se desvió Y así Un mensaje Van a entregar Por Satanás También conoce tu vida No te dejes engañar Jehová Que nada Te va a venir Verso once Venir ¿A quién? A Samuel A mi A su líder Cuando él perdió A la voz profunda Va a deslizarse La voz de Samuel ¿Sabe de qué esto se va a responder? Oír la voz de Dios Pero ya La iglesia ¿Dónde están los locos Que gritaban Allí sábado Y domingo ¿Dónde están? No están ¿Dónde está el pastor? Cisterna No está La hermana Vivi No está ¿Dónde está Samuel? Muy en breve Va a salir Una noticia Que el pueblo Desapareció Era un pueblo Muy humilde Que aquí Mucho sufrió Este pueblo Era el Pueblo De Dios ¿Y dónde está Ese pueblo Marullento? Marullento ¿Dónde está? Que no veo Nadie más Alguien con vos De lamento Va a decir En ese momento Ese pueblo Era él Una vez más Quente el ojos Sola la voz ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Alguien ¿Dónde lamento? Va a decir En ese momento Ese pueblo Ya se fue Ya se fue Ya se fue Ya se fue ¡Ay! ¡A la mañana! ¡A la mañana! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Porque yo voy a terminar con esta palabra, yo voy a terminar con este mensaje, pero no se se va a estar adorando. No se se va a estar adorando. Aleluya. ¡Saúl quería escuchar a Samuel! Mucha gente va a querer escuchar a la iglesia, pero ya no va a estar. ¡Saúl fue engañado! No era Samuel. Samuel fue en el espíritu de adivinación que apareció. No era Samuel. Él fue tan engañado. Él fue seducido por esta mujer. Nunca un hombre o una mujer aquí en la tierra, según Deuteronomio 28, puede volver a la vida a alguien que ya murió. El único que tiene la autoridad es aquel que se paró frente a la tumba de Lázaro. Y le dijo el evangelista a Tony, ¡Lázaro ven fuera! ¡Él es el único que tiene autoridad! ¡Saúl fue engañado! ¡Dios mío! ¡Mire lo que le dijo supuestamente Samuel, verso 19! Y Jehová entregará a Israel también contigo, hermano de los filisteos. ¡Mañana! ¡Estaréis conmigo tú y tus hijos! ¡Y Jehová entregará también al ejército de Israel, hermano de los filisteos! Nunca se cumplió eso. ¡No! ¡Nunca! Verso 20 Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel. Presta atención a este detalle. Y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día... No comía pan, el creyente que no se alimentaba... ¡Eladows, amえて, ya está executed! No comía 힘 para ser incómodo... ¡Las palabras, amén! Me debfoota, ya está todo! ¡Nunca! ¡持az! ¡Suscríbete! Número 31 del segundo libro Que no vengan estos incircuncisos y metras Su propia espada y se echó Y fui a investigar como murió David Perdón Saúl Como fue el final Y vamos a meternos en crónicas por favor ya terminamos Sabe que las crónicas contienen detalles que no hay en Reyes Y que no hay en Samuel ¿Cuáles son los detalles? Capítulo número 10 del primer libro de crónicas Pastor, ¿este culto va a terminar así? No Yo quiero que usted salga de este culto, de este congreso bien alimentado Que algunos van a ir a su casa, van a doblar su rodillita y van a dormir Verso 13 Cuando usted lo tiene dice amén Así murió Saúl Por su rebelión Con que prevaricó contra Jehová Contra la palabra de Jehová La cual no Guardó Y porque consultó a una Adivina ¿Cómo murió Saúl? Murió cuando él se Se atendió sobre la espada No Porque alguien puede atenderse sobre la Sobre la espada Y puede quedar vivo Pero yo quiero darle El detalle según la Biblia Verso 14 Y no consultó a Jehová Por esta causa Dígalo fuerte ¿Quién mató a Saúl? No escuché ¿Quién mató a Saúl? Jehová ¿Quién mató a Saúl? ¿Sabe qué? Si usted y yo No obedecemos Él va a decir Hasta aquí llegaste No fue la espada Fue Dios que dijo Voy a cortar tu ministerio Porque yo previsto No sé este Al que tiene la llave De la muerte Y de la vida Una espada No solamente va a quitar la vida Dios el que dijo Por causa Que has consultado A una divina Jamás salió a la vaca Aleluya Leído por causa Que no guardó la palabra Por causa Que no guardó la palabra Digo el texto base Mire como termina Saúl Después que él cayó postrado Por causa Venó a alimentarse Con pan Mire que Sagaz Es el enemigo La voz de tu sierva Pondré yo adelante Y él rehusó Diciendo no comeré Estamos en el texto base De este mensaje Estoy culminando No me puedo ir Sin entregar esta palabra Él dijo No comeré Confiado Juntamente con la mujer Y él le obedeció Se levantó pues del suelo Y se sentó sobre una cama Sabe que en el capítulo 9 Cuando Dios le unge a Saúl El profeta Samuel Preparó una mesa Y cuando llega Y cuando llega Saúl Si Este hombre De quien yo le he hablado Durante más de una hora Cuando llega Saúl ¿Sabe lo que hace Samuel? Le dice a los invitados Colóquense de pie Porque allí viene El elegido de Jehová Había 30 invitados nobles Y el principal de los 30 Era Saúl Sabes que en esa noche Saúl comió en la mesa Del profeta Pero sabes como terminó Saúl Acostado en la cama De una divina Y el mensaje de esta noche es Seguirás en la mesa Del profeta O vas a terminar en la cama De una divina O vas a seguir comiendo En la mesa del profeta O vas a seguir en la cama Del pecado Mientras aquí hay jóvenes Comiendo en la mesa Hay muchos Acostados Está en usted la elección En esta noche ¿Quieres seguir comiendo En la mesa del profeta? O vas a terminar como muchos Acostados en la cama Hasta cierta hora de la madrugada Mirando páginas prohibidas por Dios Vas a seguir comiendo en la mesa Vas a seguir comiendo en la mesa O vas a seguir ¿Dónde están los jóvenes? ¿Dónde están los jóvenes? ¿Dónde están los jóvenes? RIVA NOS SACI